Ahora sí fuerte el aplauso, estábamos, mirá, yo decía, Mauri tiene que entrar con algún equipo, con algún micrófono, algo, pero bueno, esto es el vivo, es para que sepan que estamos haciendo televisión en vivo, no es fácil, entrega de premios, pero queríamos ponerle un poco de show, de humor a esta noche, así que la verdad Mauricio es un placer que nos estés acompañando y estés disfrutando con todos los deportistas de la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que es paradoja, yo que tengo menos deporte que Gazaya, pero es un honor tremendo poder compartir adelante tanto talento deportivo. Y es el año de Mauricio, no sé si del presidente, pero tuyo seguro, así que dale. Es el año de todos, tenemos que seguir adelante entre todos. Hacerlo divertir, dale Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos por este hermoso recibimiento, yo les cuento un poquito, yo soy imitador, esto de hacer imitaciones es algo que empecé a hacer desde muy chiquitito, cuando me di cuenta que me gustaba hacer cosas con la boca, yo no quiero que quede mal interpretado por lo que acabo de decir, pero siempre me gustaron los locutores, por ejemplo, me encanta Silvio Soldán, ¿viste? Cuando hace la propaganda de Telequino, dice, Telequino, pozo vacante, y si esta semana te toca a vos. ¿Viste? Y cuando iba al programa de Susana, ¿se acuerdan que iba al programa de Susana que le decía, ay Silvio, estás mal? Puede haber tanta maldad, querida. Me encantaba, ¿viste, Silvio? Me gustan todo tipo de locutores, a mí me encantan los locutores, las voces, ¿viste? Que ya hay menos espacio para los locutores, ¿viste? Que les van cortando el presupuesto, ¿viste? Que hacen la propaganda, dice, este sábado venía en shopping, estación reconecta, tenés 25% de descuento y además no pagás estacionamiento. No sabés qué te dijo, ¿entendés? Como un misterio. Y si no también ya directamente, ¿viste? Que las computadoras hablan, ¿viste? Escribís en la computadora y la computadora te habla, te dice, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy aquí parado tratándolos de hacer reír, jajaja. ¿Viste qué? Fue cambiando todo. Y como le digo que me gusta hacer cosas con la boca. Bueno, yo acá tengo a Eliel Singarela, el gran músico este, Rosarino, que está aquí compartiendo conmigo el escenario, a quien pude un fuerte aplauso y le vamos a mostrar cómo hacemos cosas así, que salen con la guitarra y con un poco de tecnología logramos esto. ¡Gracias! 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 Hoy en día, hoy en día todo tiene tecnología, ¿entendés? Todos tienen un aparatito, una cosita, ¿me entendés? A mí me encantan, por ejemplo, los reggaetoneros. ¿Vieron que los reggaetoneros tienen todos como la misma canción? Todos tienen el mismo ritmo. Todos hacen... Abosadora, 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 maldita sea la hora en que yo te encontré. Hace calor, me latisco subiendo el vapor. Eso es todo, ¿eh? No piden más del reggaeton porque es hasta ahí donde damos. No, bueno, y lo tenemos... ¿Le gusta Enrique Iglesias? Sí, sí, me encanta. Ah, perfecto, me encanta. Tenemos todo el repertorio, sí. Enrique Iglesias se junta con los reggaetoneros y ahora hace reggaetón. Enrique Iglesias. ¿Te gusta Enrique Iglesias vos también? Me encanta, lo amo. Bueno, entonces hagámoslo. Dale. Ahí está. Ay, 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 si yo me hacía verdad, me dijeron que te estás cazando, no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntale, tu despedida para mí, puedo jurar, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Estaba buscando, por la calle gritando, esto no está pasando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Muchas gracias. Eliel Singarela, señores. Gran músico, gran talento. Alguien talentoso tenía que haber acá, che. Y esto sigue en un rato, ¿eh? Sí. Vamos a tener más. Hasta las 5 de la mañana seguimos. Exactamente. Quédense, ¿eh? Todavía mañana nadie trabaja. Vamos. Gracias, Mauricio. Un aplauso para él. Gracias. Mauricio Cortá, que eliel Singarela. No, 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 no. Quédense, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.